Y nosotros hace tres meses que estamos. Fue una idea de Carlos Hurtado de traer la Escuela de Yud, una filial, acá a Maquena, hace tres meses. Bueno, hace rato que vinimos con el proyecto y surgió y lo pudimos lograr y ahora estamos. Los chicos hace tres meses que están y bueno, preparándose para el torneo en Villa María, en un torneo de intersonal, muy entusiasmados todos los chicos. Anabel, bueno, esta disciplina que es nueva para la localidad también tiene que ver con un estilo de vida también. Exactamente, es una disciplina. Nosotros es en lo que hacemos hincapié cada vez que empiezan los chicos, que acá se siguen reglas, se siguen normas, que son normas mundiales de la disciplina. Y bueno, eso lo tienen más que claro, así que es una cuestión de respeto, de compañerismo. Ahí aprenden lo que es el compañerismo, lo que es ordenar, porque bueno, tienen que ordenar, zapatillas, ayudar a acomodar y bueno, no, no, es rápido. Es rápido como aprenden y rápido de la forma en que lo toman, porque no es fácil decirle a un niño de cuatro años que tiene que acomodar las zapatillas, que es difícil, pero no. Bueno, después de este tiempo trabajando en Maquena, ¿con cuántos alumnos tenés y qué categorías son? Y nosotros hace tres meses que estamos, como dije recién, y tenemos 25 alumnos y vamos sumando. Arrancamos a partir de los cuatro años en adelante, o sea, una persona de 70 años puede empezar a ser judo. No digamos de la intensidad de una persona de 20, pero se puede hacer, o sea, cualquier edad es para todos. Esto significa que de alguna manera va a ser el debut de algunos alumnos. Sí, 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 bueno, te nombro a algunos, porque van a competir 15, sumado con los chicos de Río Cuarto, de la escuela Río Cuarto. Marcos Iturriós, Anita Román, Linera, Julia Illa, los chicos de Lautaro Pagani, Jero Pagani, Angelina Agero, Julia Illa dije, no sé, ya un montón, tantos que no, la verdad que por ahí. Francisco Lucero, bueno, no me los acuerdo ahora en este momento, pero son muchos, son muchos. Están muy entusiasmados, están muy nerviosos, y bueno, nosotros contamos con el apoyo de la familia y el apoyo de la gente de Maquena, porque ellos van a representar a su pueblo, van a representar a Maquena. Y a fin de mes de septiembre tienen el provincial en Alta Gracia, y ahí hay dos que los tengo ahí a animarse, pero bueno, les falta un poco. Y el año que viene los chicos se van a meter en el nacional de judo. Recién te preguntaba, bueno, ¿cómo es la disciplina? Te preguntaba si van a hacer forma o no, pero me contabas que hay lucha. No, es lucha, es un deporte de contacto, sí, es un deporte de contacto, no se hace otra cosa. Yo te comentaba recién si habías visto a Paula Pareto, bueno, nosotros hacemos exactamente lo mismo. En este momento el equipo nacional de judo creo que está en Japón. Ellos se van a un lugar que se llama Kodokan, que es la sede de judo, y están ahí los chicos, bueno, obviamente cada vez aprendiendo más, pero básicamente es eso, son proyecciones, lances, suelo, es un poco de todo. Sirve mucho como defensa personal, pero es un deporte puramente de contacto. ¿Cuánto dura? Porque no sé si se manejan por Raúl, no sé cuál es el nombre que tiene. Randori, se llama Randori. Duran tres minutos, los niños dos minutos, pero son tres minutos a full. Tres minutos que a veces ni yo llego, no tengo estado, pero bueno, hay que empezar a hacer un poco de actividad, lo que le decía a los chicos ayer, que tienen que tener más resistencia porque hay que llegar a los tres minutos. ¿Esto requiere de una preparación física, algún entrenamiento especial? No, no, no. Esto yo le decía recién a Gaby que es desequilibrio, no es otra cosa, usar la fuerza de la otra persona. No se necesita tener fuerza, ni músculos, ni nada. Es desequilibrio nada más. Pero sí, obviamente, tener mucho estado. Porque hay que aguantar, como dije recién, hay que aguantar. Como una persona que hace boxeo, como una persona que hace cualquier tipo de deporte, que no necesita músculo, fuerza, pero sí resistencia. ¿Cómo llegabas vos al judo? Yo buscando algo que me guste. No encontraba nada, ni tenis, ni nada que me gustara. Y un día pasé y vi escuela de judo y dije, ¿qué es eso? Y bueno, y fui y de ahí quedé hasta el día de hoy. Sí. Bueno, muchísima suerte. Y bueno, vamos a estar en contacto seguramente para saber cuál es el resultado. Pero al margen de eso, la experiencia que van a tomar estos alumnos, ¿no? Es lo más importante, la experiencia. Nosotros decimos que el hecho de que se presenten, ya ganaron. Porque no cualquiera se presenta a una lucha. Es muy fuerte, digamos. El momento que uno se para ahí en el tatami, que tenés árbitros, que tenés la gente mirando, es fuerte. Pero con eso ya para nosotros y para ellos tiene que ser suficiente. Y si pierden, nosotros les decimos que es mejor porque van a aprender. Aprenden a decir, pucha, tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho lo otro. Y bueno, nosotros esperamos que todos los apoyen porque la verdad que están muy nerviosos, muy entusiasmados. Y nosotros muy orgullosos de ellos. Muy orgullosos. Así que, bueno, esperamos a todos los que quieran sumarse en cualquier época del año. ¿Qué horarios? Son miércoles y jueves de 18 a 19.30. Bueno, agarramos ese horario porque los chicos se están preparando para el torneo. Así que están a full con el entrenamiento. Y bueno, van a quedar esos horarios. Es posible que agreguemos otro día más. Y agreguemos a la siesta defensa personal porque tengo un grupo de 20 mujeres que quieren ir a la siesta. Así que, bueno, vamos a armar también.